Triste noticia para todos los desafiantes, bueno como ustedes saben en el avance vimos que Karen está llorando porque Olímpico nada que aparece, Olímpico anda bien reído seguramente por ahí en su casa y nada que aparece mientras Karen está ya preocupada, el pibe le aconsejó de que llamaran con tiempo a otra persona pero Karen no quiso, ella prefirió creer en Olímpico y esto podría costarle su salida sería muy triste porque Karen ha sido una de las participantes más destacadas de esta competencia pues lo ha dado todo, además de eso es una de las participantes favoritas por todo el público y esperan que esa dupla de Olímpico y Karen sea la mejor definitivamente esto tiene a muchos muy muy tristes de no poder ver a Olímpico, de no poder ver a Karen competir sienten que de pronto podrían ser de los más fuertes junto con Kevin y Guajira ¿qué opinan ustedes de esta situación? los invito para que comenten y además de eso nos sigan a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, en Instagram y Facebook como MarTV